Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están amigos de Ultimato MX? Muy buenos medios días. Javier Guizar, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Alejandro. Aquí en este jueves intenso, caluroso, hubo lluvia, también ha habido temblor. Y se nos antoja un pozo porque hoy es jueves. Mañana viernes, bueno, será otro tema. Sí, ya será otro tipo de... Claro, de vida. De vida. Muy bien. Pues vamos a iniciar al Senado de Plumas este jueves 10 de agosto del 2023. Si te parece, empezamos con Ricardo del Muro. Bueno, aquí está la foto de Ricardo y el texto dice Pepe Atúsa. Claro. No sé quién realmente sea. Bueno, dice, fue una agresión anunciada acerca del mediodía del martes en el barrio Las Casitas, Pio del Tamirano, cuando personas armadas identificadas como parte del movimiento 14 de agosto abrieron fuego contra los pobladores. Se están pidiendo la decisión del síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera. El enfrentamiento provocó un muerto y cinco heridos, uno de los cuales está grave. Esa es la introducción que se da en este texto. Pero también ahí se avisa que efectivamente los representantes de estos grupos de allá de Atamirano ya habían venido al Congreso del Estado a pedir su intervención para que las cosas se resolvieran de otra manera y todo parece indicar que no les hicieron caso y bueno, pues terminó en derramamiento de sangre. Eso es lamentable allá en Atamirano. Bueno, desde luego, desde luego que ahí hay otra nota en portada, dice Roberto Pinto, el responsable, inestabilidad en Atamirano. Esa es una nota informativa, pero se liga con este texto de Austral el día de hoy. Así es. Pudimos ver las imágenes. Impresionante, ¿verdad? Rapidito. Alguien grabó donde estaban las personas armadas, ¿no? Armas largas traen, se acostaban en el llanito ahí para librarse de los disparos de los otros y luego estos se ponían de pie y empezaban a disparar también allá en Atamirano. Eso ocurrió anteayer. Y bueno, de eso está hablando aquí Auschwitz. Sí, es un tema complejo. Ahí se han dado casi casgos políticos muy fuertes. Atamirano es un caso de muchos Chiapas. Allá ha gobernado el Partido Verde, Roberto Pinto, empresario. Político. También su esposa ha estado al frente de los trabajos políticos del ayuntamiento. Hay grupos encontrados. Y recordarás, para los que no ubiquen bien Atamirano, está entre Ococingo, Atamirano, Camino, Las Margaritas y Comitán. Siempre ha sido una zona conflictiva. Por ahí también salieron los zapatines 994. Y es un municipio con muchos rezagos, con pobreza y alta imaginación y pobreza extrema. Entonces, te digo, se dio un casi caso muy fuerte y no está mal la nota. Al contrario, ahí muchos responsabilizan a este señor Pinto, exalcalte. Y que, bueno, volvió a aparecer porque allá anda metido en el Partido Verde, él y la esposa, queriendo hacer jugada política para el próximo año, 2024. Ojalá ellos también valoren por la situación que se está viviendo en Atamirano. Yo creo que algo que adolecen todos los políticos y alcaldes cuando llegan al ayuntamiento es que se engolosinan, mi querido... No, la gente también va a Pinto Cantano. ¿Ah? No estaba detenido Pinto. No, no lo detuvieron, estuvo detenido, lo liberaron, fue secuestrado. Ha sido muy astuto, acomodó a la esposa, creo que se llama Gaby, al Partido Verde. Ahí viene ahorita la estructura importante del Partido Verde, tanto para la gobernatura como para los municipios, diputaciones, senadores y presidencias. Y es que van en coalición con Morena y PT. Que sin duda harán ruido y además traen capital económico. Y cuando traes capital económico, pues tienes, por supuesto, presencia política. Aunque hay grupos antagónicos en Atamirano que no lo quieren. Le quemaron una casa, le quemaron el parte del ayuntamiento, lo secuestraron. Entonces, sí debería ahí don Roberto Pinto Cantor, pues medirle el agua a los tamales o a los camotes, como se suele decir, ¿no? Medir esta situación. Porque ya se calentó a Atamirano y a él lo están responsabilizando. Sí, efectivamente. Bien, y vamos a tarot político de nuestro director Amet Samayoa, el carnal Marcelo, hoy en San Cristóbal. Y efectivamente habla de que a 18 días de que inicia el levantamiento de la encuesta para buscar al coordinador o coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación. Y sé que no es otra cosa que candidato o candidato a la presidencia de la república, tendrá este fin de semana la visita de tres corcholantes. Mañana, viernes, estará Marcelo Ebrard a las 2 de la tarde ofreciendo una conferencia de prensa. Después inaugurará la Casa Violeta y posteriormente encabezará el foro Pasaporte Violeta en el Teatro de la Ciudad Hermanos López. En tanto que Sheinbaum y Velasco van a estar aquí este sábado 12, estará Claudia Sheinbaum encabezando eventos en Tapachula y Tonalá, asambleas informativas en San Cristóbal de las Casas, Parque de la Feria, a las 2 de la tarde en la Unidad Deportiva en Villacorzo y por la tarde-noche en el Hotel Marriott aquí en Tuxtla Gutiérrez. Manuel Velasco estará en Palenque y llegará a Huixla el domingo 13, dice, encabezará, como suele hacerlo, un evento multitudinario. Bueno, y dice, se confirma que el exgobernador chiapaneco Manuel Velasco vendrá nuevamente a Chiapas antes del 28 de agosto y hará lo propio del tabasqueño Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué? Como ya dijimos ayer, la encuesta, los recorridos van a terminar el 27, el 28 empieza el levantamiento de encuestas, el 3 de septiembre van a terminar las encuestas, las van a procesar, supongo, y el 6 saldrá a Humo Blanco con el nombre de él o la candidata morenista a relevar a Andrés Manuel, lo que está diciendo aquí, a Metzamayor, el calendario pues de la visita de las corcholatas en los próximos días al estado de Chiapas, que son, estará Marcelo, Adán Augusto, Manuel Velasco y Claudia Schirmer. Así es, Claudia. De tarot y adivinanza, ahí viene el morbo de ayer, ¿verdad? El famoso tertulia. Empezó ante noche la tertulia y ayer fue, pues, una comidilla el día entero. Dice, dice el tarot y adivinanza de Amoza Mayor, sigue la perturbadora pregunta, ¿quién y con qué propósito sentó a Eduardo Ramírez Aguilar y a Zoé Robledo Aburto, debiera decir, con la secretaria de Gobernación María Luisa Alcalde, o es Luisa María Alcalde? Antenoche, publicitada, tertulia y conocida en los mismos términos por ambos protagonistas. ¿Quién ganó? ¿Quién cedió? El primer encuentro ocurrió en el aeropuerto por una mera coincidencia, cuando aparecieron abrazados caminando, ¿te acuerdas? Y desde ahí ya reproducen los mismos textos y notastes en sus publicaciones. Y la segunda, evidentemente, agendada. Y volvieron a repetir los mismos textos en sus publicaciones, en sus redes sociales. Eso me causa inquietud y se han dado una serie de hipótesis, que si ya acordaron, que si ya cedieron, que si quién va de gobernador, que si quién va de Senado, si repiten, o el maestro Zoé va de senador, o si el maestro es el doctor, el doctor Edor Ramírez, va a reelegirse. Bueno, una serie de especulaciones que es normal, porque, bueno, el texto dice una tertulia, y en una tertulia, entre amigos, acuerdas muchos temas, se ven diferentes temas. Ahora, sí me llama la atención muchísimo que hubo un testigo importante en la estructura del gobierno, la señora o señorita María Luisa, es una pieza importante en el ajedrez político del presidente antes Manuel López Obrador, y se la ves, está el testigo entre dos políticos importantes de la corta, tras uno como director del IMSS, y el otro con una cartera y una responsabilidad en el Senado de la República, que es histórico, porque nunca un chapaneco había tenido tanta trayectoria en la historia de México como lo ha tenido don Eduardo Ramírez Aguilar, ya fue presidente, volvió a ser presidente, ahora presidente de la Junta de Comunicación Política, entonces tiene mucho, mucho trabajo. Si es, si uno se pregunta qué, qué hay ahí, aunque muchos dicen que hubo acuerdos políticos para que, ya ves que están, tú ayer muy bien lo dijiste, y se me hizo muy, muy acerta esa hipótesis tuya con tus contactos que tienes, que probablemente le dijeron que un poco más de civilidad entre los dos. Que dejen de madrearse ya. Bueno, que dejen de madrearse, pues. Bueno, no ellos, pero sus seguidores, ¿no? Que calmen a sus jaurías, que calmen a sus rebaños. También ellos, ellos, mándame. También, que calmen a sus rebaños, ¿no? Sí, efectivamente, y la presencia, lo decíamos ayer aquí, de Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación. Luisa María Alcalde. Pues es, más que nada, una autoridad, creo. Sí, claro. Es una autoridad, llegó a decirles, cálmense, civilidad, no peleen, vamos al mismo barco. Todo les pudo haber dicho, con el afán de que ya no sigan dividiéndose estos dos actores políticos para Chiapas. Poco a poco se fueron convirtiendo en actores políticos muy importantes, y ahora, pues, muchas personas ya ven que de cualquiera de los dos va a salir el próximo gobernador de Chiapas, el próximo candidato, ¿verdad? Y después, a las elecciones. Eso se ve por un lado, pero por el otro lado, recuerda que ayer dije, lo recuerdo hoy, de que no nos olvidemos que en algunos actos políticos, en el mensajero está el mensaje. No en lo que digan. Entonces, yo creo que fue un manotazo, la mesa, que mandó a dar el presidente López Obrador, entre ellos dos, para que ya le paren, ¿verdad? Ahora, de acuerdos, yo dudo mucho que se promuevan ahí, bueno, un acuerdo de civilidad, tal vez. Ya, este, como se dice, vamos a dejar de hacer cosas. Tiene otro término personalidad, ya dejen de cosas, ya va a venir el proceso, va a venir la oportunidad de que se revisten. Creo que se van a registrar ellos muchos más. Sí, claro, eso les van a registrar. A nivel nacional, pues, permitieron que entrara un artecologista y un petista, pues, si quieren participar, ellos los van a dejar. Sí, claro, claro. Yo creo que aquí en Chiapas vamos a ver una lista de 12, 15, entre Morena, que se van a inscribir. Si no es que más, porque eso tiene Morena, permite que todos llegan, todos son llamados, pero pocos son los elegidos. Y entre los elegidos nada más veo dos en esa mesa y probablemente por el tema de paridad, sin duda, y ayer lo dijo la ganadora Cecil de León Villar, con muchísimas posibilidades. Todo puede pasar, todo va a depender, los ánimos de nuestro querido presidente. Del dedito. Del dedito, lo que diga mi dedito, ¿no? Esa es la política. Lo que diga mi dedito, yo tengo otros datos. Eso es clave. Y si te portas mal, le hablan a tu mamá y a tu papá y te jalan las orejas. Eso no falla. Así es, pues, así se quedó con este asunto. Yo creo que nos vamos a quedar con esa idea, porque no nos van a decir realmente qué es lo que pasó. En esa reunión allá con la Secretaría de Gobernación, no sé si es en la Secretaría de Gobernación, ahí se ven... No, es un restaurante. Es un restaurante, ¿no? Se ven unas macetas todas feas allá atrás. No se ve que sea un restaurante elegante. Fíjate que hasta parece que fuera la casa que está en Reforma Norte, donde estuvo la casa de campaña de Manuel López Obrador. Que esa sí, yo sí la conozco, he estado ahí, he subido dos ocasiones. Y sí se parece hasta a los vecinos de enfrente. Digo, no sé si sea ahí lo que es el Partido Morena. Bueno, hay varios restaurantes por ahí. Porque está muy feo el diseño. Este, bueno, pues ahí queda la foto y fíjate que todo mundo le dio la interpretación a los tres protagonistas. No les importó las macetas. Nosotros de chismosos andamos viendo las macetas ahí. Bien, y rápido vamos con Eugenio Hernández Sazo, Democracia Virtual, Efecto Colateral. Él está refiriéndose a algo de lo que estamos hablando. Dice que las decisiones que Morena tome en materia electoral en cuestión de género seguramente tendrán alguna repercusión en Tabasco y Chiapas. Dos entidades del sureste mexicano en donde presumiblemente el Partido Oficial es invencible por ahora. Ya lo hemos platicado. Efectivamente. Este, no veo, yo insisto, ya lo he dicho, no veo que Morena esté obligado a poner mujer aquí o por allá. Lo va a poner donde quiera el presidente. Aunque para que cumpla su cuota de género, como lo ordenan las leyes, aunque nos acordemos que a veces el presidente no le importa. Si una cosa dice la ley, si él quiere hacer otra cosa, pues también la hace. O la acomodan, ¿no? O las acomodan. Entonces, ahí está el texto de Eugenio Hernández Sazo. Pero independientemente de todos los temas que tengamos aquí, los de la sucesión a la presidencia y de la sucesión a la gubernatura de Chiapas son los que más llaman la atención. Son los que más vistas tienen en las redes sociales, los que más comentarios tienen en este tipo de programas que tenemos y en otras publicaciones también en los portales electrónicos, porque es lo que le interesa a mucha gente, ¿verdad? A veces, porque son cercanos colaboradores del equipo del candidato, porque abajo de esos cercanos colaboradores hay otros que tienen esperanza de que su amigo llegue a un puesto importante y los coloque, los empresarios que tienen también afinidades con alguno de ellos, interés. Todos esos intereses son los que están ahorita muertos del morro, o de lo que va a pasar. Todos. Todos. Está bueno. Pues con esto terminamos Arsenal de Plumas. Gracias. Gracias. Gracias.